Hola chavalones, este video solamente es para darles una vista de las casas que se encuentran por acá en Bakersfield, California Por allá al fondo se encuentra el río que habíamos tomado hace algunos minutos Pero miren como pueden ver, una chulada de casas, ranchos me imagino Por allá están los depósitos de aceite Donde sacan todo el petróleo, así prácticamente lo que es el petróleo, miren las montañas, una chulada Marzo 15, el 2023, todas estas casas son una chulada Un chavalones, este es un video corto para mostrarles el río, para mostrarles las casas Muy bonito lugar, en sí no sé cómo se llame, pero es cerca del río Bueno, estas son las animaciones, por su lado Hoy les encargo el video chavalones, suscríbanse, denle like Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!